Contenido exclusivo de socios del espectáculo para nuestras redes sociales, el3ctv.com y nuestras aplicaciones donde te compartimos todo lo que no viste, el material inédito de esta semana en socios. Marcea, Tiner cumplió años hace unas semanas y a partir de ahí se generó una polémica. Muchos videos, intimidad de la fiesta, ella se enojó un poco, su hija también de todo eso habla en esta nota, mirá. Cuéntate, jodí, si filtraran la foto de tu cumpleaños. De mi cumpleaños no, a ver, creo que el próximo año invito a la prensa, porque es muy privado mi cumpleaños. Lo que me molestó es que nadie me diga, che Marce, mirá, te grabé esto, 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 puedo subirla. Me parece que es una cuestión de ética. Yo, como siempre lo dije todo el tiempo, no estaba vendiendo un whisky, un champagne, una fiesta, era una fiesta privada, y mi familia, viste, es... Y me parece que esto sucede bastante con los teléfonos. Y bueno, pero el próximo año voy a tomar recaudo. ¿Lo hablaste con la persona que subió las cosas? No, que fueron miles. Claro. Fueron miles, no me acuerdo. Honestamente no hablé con nadie. Pero la próxima vez va a poner como condición, che, no subamos nada porque... No, lo que voy a decir, ¿saben qué? Si van a subir, muéstrenme que van a subir. Claro. Por lo menos, tengamos esa ética. Porque sí o sí se va a ver la bombacha. ¿Vos le dijiste la otra vez? Sí, 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 pero imagínate, yo mostrando la bombacha que lo hago en mi casa. ¿Cuánto te jode que se hable tanto de tu familia? Porque una familia, bueno... No, mi amor, pero estamos todos acostumbrados. Bien. O están mis nietos más chicos ya. Pero lo hablan entre ustedes cuando sucede algo. Ah, cuando sucede algo grave, sí. Cuando se dicen cosas de ustedes fuera y... No, no, no. Bien. A tal punto, che, ¿es verdad esto que están diciendo? No, no. A veces cuentan cosas muy divertidas que nos reímos nosotros. Qué lindo eso que están contando, ¿viste? No, no, estamos acostumbrados.